Música De México salgo al norte, con destino a la frontera Yo no cargo pasaporte, tampoco cargo chequera Pero me sobra el transporte, para pasear cualquier güera Música Morelos, ciudad del Mante, Limón y Ciudad Victoria Hidalgo con Villa Grande, me dieron amor y gloria Linares, Montemorelo, son grandes en mi memoria Música En Allende y Monterrey, conocí un amor sincero Pero en Sabinas Hidalgo, que consigue su relevo Se me quedo en San Antonio, que agarre barco en Laredo Música Amores, encio y dalerdo, torreón y parrasco a huila Por Saltillo y Cadereyta, sin olvidar Villa China En Reino Sata, Maulipa, tengo una flor gachupina Música Amores, encio y da Juárez, en Chihuahua todo dar Las Belicias y Camargo, en Jiménez y Parral Si aguantan las de Durango, en Zacatecas de Hablar Música Amores, encio y da Juárez, encio y da Juárez Amores, encio y da Juárez Música Amores, encio y da Juárez